¡Hola! ¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Si te preguntara quién es esa persona que siempre estará ahí cuando la necesites, ¿en quién pensarías? Casi todos tenemos la gran fortuna de tener a alguien con quien podamos contar en momentos complicados, que nos toma de la mano y nos da un empujoncito. Es más, habrá quien incluso pueda contar con más de una persona. Y si ese es tu caso, realmente agradece por tener en tu vida gente tan valiosa, porque eso es lo que hace toda la diferencia en los días nublados. Pero hoy, más que pensar en tu círculo incondicional, quiero que hablemos de ti y de lo importante que es ser recíprocos en nuestras relaciones. Hay que recordar que para poder recibir, tenemos que saber dar. Imaginemos que somos como un vaso de agua. Cuando nosotros damos amor, apoyo y atención a otras personas, damos un poco del agua que tenemos. Sin embargo, eso que dimos lo tenemos que recuperar para no vaciar nuestro vaso. Porque aunque actuamos desde un lugar de amor y con todo el gusto del mundo, hay que recuperar nuestra reserva. ¿Logras ver cómo funciona esta cadenita? Por eso es tan importante que aprendamos a regresarle a la gente lo que nos da. No se trata de verlo como algo de interés, o de dar esperando algo a cambio. Simplemente hay que construir relaciones justas y recíprocas. En las que todas las partes involucradas salgan ganando. Cuando sostenemos los espacios de vulnerabilidad de otras personas, aprendemos muchísimo de nosotros mismos. Porque a veces nos ocupamos tanto en hablar y compartir nuestras propias experiencias, que se nos olvida toda la magia que se esconde detrás de saber escuchar a los demás. También puede ser que tu caso sea al contrario. Hay ciertas personas que siempre levantan la mano cuando alguien necesita ayuda. Personas que se vuelven un refugio. Y eso es hermoso. Sin embargo, puede suceder que al estar siempre pendientes de los demás, se olviden de sus propias necesidades. Si te identificas con esto, recuerda que a pesar de que escucharse una gran virtud, también es importante que hables y que compartas. Asegúrate que esté bien y que tenga un lugar seguro para comunicarse. Saber escuchar y pedir ayuda son dos habilidades completamente distintas, pero ambas son igual de importantes. Para que tú puedas expresarte y sacar todo lo que sientes, alguien más tiene que tener la disposición de escuchar. Y por eso es importante ser esa persona de vez en cuando. Porque al final del día, todos necesitamos poder contar nuestra historia. Así que agarra tu teléfono y escríbele a esa gente que siempre te escucha y está al pendiente de ti. Sobre todo ese amigo o amiga que siempre parece estar bien y tener todo bajo control. Porque a veces, quien menos lo imaginas, es quien más ayuda necesita. Que tengas un gran día.